Más de 35 mil dosis de vacunas contra COVID-19 llegan a Barranquilla. Vamos a fortalecer el plan de vacunación. Invitamos a todas las personas, a todos los barranquilleros a acudir a recibir sus primeras dosis, a cumplir su esquema y acudir a recibir sus segundas dosis. A las mujeres gestantes mayores de 12 semanas y a los mayores de 50 años que aún no estén vacunados, les estamos recordando que estamos en la pandemia de los no vacunados. La enfermedad severa, la unidad de cuidado intensivo y los fallecimientos en el mundo, en Colombia y en Barranquilla, en más del 97 por ciento, son personas no vacunadas. Créanle a la evidencia científica, tomen la decisión correcta, escuchen a los organismos sanitarios, aprovechen y vayan a vacunarse contra esta enfermedad respiratoria generada por el virus de COVID-19.